hola a todos soy RobloD y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal el día de hoy les traigo el primer episodio de la nueva temporada de hearts medicine que en este caso se va a llamar hospital hit ya hemos terminado la primera temporada de hearts medicine más precisamente time to heal que ya está subida al canal y que van a tener debajo en la descripción de este vídeo una lista de reproducción a esa temporada a hearts medicine time to heal por si alguien quiere verla para saber cómo era la historia antes de esta segunda temporada o por si les faltó algún episodio les ha quedado colgado por allí para poder completarla bien bien porque ya está completita en el canal y sin mucho más preámbulo vamos a iniciar esta nueva historia junto a alison porque a ver o sea para hearts medicine así que alison va a estar aquí así que vamos allá a ver game house presenta eso no es bueno un juego de blue giraff una reportera que me salía un hospital en llamas little creek devorado por las llamas por cierto nosotros trabajamos estoy delante del hospital little creek a pesar de los esfuerzos de los bomberos parece que el fuego continúa propagandose eso yo donde estoy me pregunto no o no todavía hay gente atrapada adentro seguro que yo estoy ahí un niño tenemos que salir rápida y ordenadamente por favor un tono de hacerlo yo vayan para allá para allá vamos rápido niños por favor eso muy bien vamos nos queda un niño nos queda un niño ryan venga vamos que te muevas niño ryan venga tenemos que irnos ya y mi madre alguien la ayuda supongo seguro que ya hay alguien de nuestro personal con ella claro pero tenemos que irnos ya eso sí a ver si hay fuego si hay que irse bien 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 oh sofia y chance me temo que esto te va a doler no le vayas a dar vuelta el brazo chance ah no bueno a ver si igual tiene pistales pero más inofensivo que te den vuelta el brazo es sofia por favor quédate conmigo oh vendas vendas no se vendan ahí eso eso ahí es hora de irse oh pulsa 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 vamos vamos tú puedes chance a ver qué pasa que reportanos qué está pasando vemos que la gente está saliendo solo esperamos que todos estén no no tengo demasiado claro qué está ocurriendo ok parece parece que alguien alguien está intentando entrar en el hospital ah claro y yo como siempre no podía ser otra persona no puedo acercarme más alison voy a saltar desde aquí por qué estoy yendo de todo esto tienes que saltar ya alison hago lo que puedo señor de la ambulancia helicóptero las llamas están creciendo tengo que levantar el vuelo espere un momento por favor que impaciencia a ver a ver a ver corre alison corre se nos cae el piso en cualquier momento es más que obvio como ahí eso eh podré saltar por aquí en fin venga puedes lograrlo corre alison corre eso muy bien muy bien eh bueno hay nomadas para el hacia el fin del mundo al fuego directo eso no recuerdo hearts hospitals ese el loco ahí en la intro o música alegre 5 meses antes nos han spoileado que en 5 meses se va a quemar el hospital y nosotros vamos a estar cerca de la muerte o princess va a ser una fiesta increíble se la fiesta de inauguración del nuevo pabellón va a estar muy bien ok princess ya se durmió que bonita se el nuevo departamento de pediatría tiene muy buena pinta a que si una buena sala para un atractivo médico no me digan no me digan que este es el lugar donde trabaja con ah un médico atractivo podrías presentármelo en la fiesta de mañana o besito para iniciar el episodio y el día de trabajo ya sabes que adoro a mi nuevo jefe aunque me veo obligada a decir eso ahora que estamos saliendo uuuu ya si es cierto hablando de tu nuevo jefe necesitas instrucciones hombre connor a ver yo soy un conocedor de la medicina no me hace falta ya se como va don jefe perfecto muy bien connor eh eso es que nosotros distraemos acá somos la belleza más grande del mundo le distraemos a connor uuuu empezamos ya el primer día madre mía que directo consigue una estrella bueno estar el coballo estará oliver con nosotros en nuestras filas una vez más por cierto para entender esta historia que tengo yo con mi querido coballo que espero que este tiene que ver o haber visto la primera temporada de time to heal porque ahí es donde se explican mis peripecias cobayescas con el coballo oh coballo estás ahí hablando de ti este que el coballo me escuchó sabía que yo lo necesitaba y vino a estar conmigo ese coballo es parte de mi vida sin el coballo no vale la pena trabajar en este hospital y princesa todo esto o medio perro medio gato está duermo todo el día princesa no se no se como decirte contribuir conmigo es mi primer día el conocedor de la medicina interna del mundo por cierto si solamente el termómetro y este ocete o hasta puedo llevar siempre voy a seleccionar un producto si ya lo se ya lo se es que a ver juego que yo soy un conocedor de la medicina ya te lo dije por cierto porque no tengo corazones dorados ya había corazones dorados y ahora no donde están los corazones dorados me están robando los dorados corazones pero bueno mientras no pase nada mientras no pierdan esos corazones tampoco tengo mucho problema ti 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 vamos a bailar por aquí la 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 de la silla a la cama y ahora a la uh madre mía están perdiendo corazones tengo que hacer despacho uh 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 que rápido todo wow 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 tenemos ya las tres estrellas que madre mía que directo todo eso sí que fue contundente bueno acabo de agarrar un taramo otro totalmente innecesario no sé que me dijo ese mensaje pero vamos a suponer que nada importante necesitas tú un ocete no bueno no importa no te preocupes y hemos terminado el primer día y el trofeito de michael tenía un producto preparado en la bandeja antes de que alguien me lo pida claro que yo siempre preveo las cosas con anticipación nos han pagado que yo tengo un tema con el dinero pero para mí pagan injustamente pero dejémoslo ahí tengo el coballo y el desafío así que vamos a ver cómo sigue la historia bueno antes nos avisa de un minujuego nuevo escuchar los órganos pulsa sobre los círculos perfecto yo con eso me valgo madre mía esta niña tiene la nariz súper roja alguien haga algo ya no ahora ya no tiene la nariz súper roja pero se la ve dolorida tiene dolor de estómago exacto exacto que exacto que y tú eres mamá hubo es su madre ok que apetece un helado claro a mí a mí sí si me lo ofrece a mí yo pues claro que sí en la vida real en la vida virtual en lo que sea un heladito nunca viene mal y se va tan tranquila o sea estaba enferma hace nada y ahora tranquila a tomar un helado tengo la mejor madre del mundo entero bueno todo tranquilo digamos ¿te encuentras bien Alison? perfectamente y bien ¿qué tal lo he hecho en mi primer día de vuelta en pediatría? lo has hecho muy bien aunque aunque me veo obligado a decir eso ahora que estamos saliendo este Conor me acaba de devolver la frase así no Conor así no supongo que me lo merezco en fin oh tengo algo especial para tu primer día aquí ¿un helado? ¿una piruleta? ¿un cafecito? un té de hierbas bueno un té de hierbas del Dr. Chance madre mía ¿de dónde habrá sacado el té de hierbas? buena pregunta en fin por el primero de muchos días maravillosos a todo esto princesa se ha levantado al fin del turno todo tranquilo princesa pero hubieras levantado antes bien bueno oh madre mía que directo todo que directo todo y ahora sin muchos sin muchos más preámbulos vamos a ir a la segunda misión que se denomina así cuida del sitio repon tres inhaladores pues vamos allá a la de ya uh aquí está princesa Alison Connor Alison ¿estás preparada para ayudarnos a preparar la fiesta? fiesta mis chicas todas juntas nos vamos a divertir mucho ¿podrás sobrevivir sin mí? tengo a princesa supongo que me apañaré de alguna manera salvo que se lleve a princesa te debo un baile te debo un baile que no se te olvide mueve la colita ahí princesa como si estuviera muy feliz si se queda conmigo hoy estaremos solos tú y yo princesa parece que hoy vamos a hacer Connor por cierto debe estar de ser bien bueno pero estamos con princesa siempre eso alegra el día wow el wow era necesario muy necesario a ver en la tienda tenemos para comprar alguna cosa ya sé que tenemos para poder comprar cosas me interesa algo que nos ayude a ver por ejemplo las cortinas el examen de vista más rápido bien la silla para el mundo están esperando la camilla el tachito para algo para que hagas un trabajo más rápido bueno los niños se sienten fascinados por este oso pierden corazones más despacio eso es hora de ya sin dudarlo y vamos allá ¿por qué lo de que pierden corazones menos? porque me he confundido lugar a la primera que terrible porque a ver si pierden menos corazones mejor para mí simplemente eso eso muy bien vamos estamos atendiendo muy bien y princesa que nos iba a acompañar en este día de trabajo ya se va a dormir así sencillo la sencilla vida del perro del perro gato mientras tanto recorremos el lugar venga la silla de señorita coballo justo el helenador imprescindible tener esto presente el osito con el amuletito vamos por favor Connor eso es muy bien está haciendo todo perfecto hay que tratar de que no pierdan corazones y esta chica ya lo está perdiendo bueno voy a tratar de hacer un despacho inesperado ya pero bastante bien dentro de todo el despacho a ver cómo va por aquí una atención ahí con esta cosita que parece ser una un medicamento bebible vamos a llamarle un jarabe ese es el nombre más específico y nos falta alguien más que el helenador chico quieres helenador te hace falta por casualidad si genial y ahora vamos a poder reponer los 3 helenadores y completar el desafío oh yeah si y tenemos el coballo así que me siento feliz me siento feliz puede venir alguien me siento un poco un poco triste aquí en mi turno que estoy aquí dando vueltas por las camas por los lugares y no viene nadie no pierdan corazones ustedes dos por cierto quédense ahí con sus corazoncitos si vamos por el lugar por pediatría vente a la silla vente a la silla un genial turno terminado y sin sobresaltos sin nada raro vamos a hacer el despachito y creo que llegamos creo que llegamos a ver si llegamos oh yeah aquí tenemos el desafío y al coballo vamos al asignar rápido a un paciente bueno esto cuando hacemos esto más rápido nos dan más bonificaciones lo típico que pasa con oh fiesta loca que pasa por aquí bailando bailando el bailecito que nos daría a Alison tenías razón esta fiesta es increíble claro ya te lo dije por fin todo es perfecto eh si bueno pero algo tiene que oh madre mía besito ahí en medio de la fiesta y arriba del corazón Alison yeah oh rude que pasa es es tu madre oh mi madre me pregunto por qué en fin tienes que responder a la llamada querida está enferma la están trasladando a este hospital ahora mismito bueno hola mamá un flashback Alison de pequeña madre mamá madre nos está abandonando en la hamburguesería del pueblo esto es muy malo madre eh dejándome en la hamburguesería del pueblo Ali no llames más aquí ahí directo y sin dudarlo Alison ¿estás seguro de lo que estás haciendo? sí estoy seguro ahora es tarde y debo descansar tal cual dormir un ratito para el día siguiente están todos ahí como medio como uuuh lo que está haciendo Alison uuuh te acompañaré ¿a dónde exactamente Connor? en fin lo dejamos ahí a ver a dónde nos lleva el mundo ahora instrucciones hemos desbloqueado un nivel de bonificación no son parte de la historia pero nos dan diamantes si es completo en este caso seguramente debe ser del coballo o de Emily pero no es del coballito sí bien y ahora lo que quiero ver es cómo es el tema de los trofeos y de los diamantes en esta nueva temporada los trofeos bien tenemos el de Michael ya somos la gloria perfecto ya un trofeo el primer día genial y bueno esto tenemos que cumplir distintas misiones u objetivos y nos van a ir dando los trofeos y en cuanto al diamantín a ver qué tenemos disponible lo que parece ser una habitación que yo supongo que debe ser la habitación de Allison y nuestros vecinos vaya vaya nuestro vecino de al lado practica sumo o judo y el otro vecino ve tele con la pizza bien y en cuanto a lo de los diamantes lo que tenemos que hacer sencillamente es ir ganando diamantes para comprar cosas yo en este caso voy a esperar más porque vamos a esperar un poco para ir comprando algo más carete pero bueno vamos a ir dejando este episodio por aquí que espero que les haya gustado mucho y si es así agradecería que le den a like que le den a me gusta para apoyar este primer episodio de la nueva temporada de Hearts Medicine también como siempre espero sus comentarios debajo en la caja de comentarios sobre quién les ha parecido este episodio o qué harían ustedes en el lugar de Allison teniendo en cuenta lo que ha pasado según lo que nos están mostrando en la historia básicamente tampoco olviden que en la descripción de este video van a tener la lista de reproducción a todos los episodios de Hearts Medicine Hospital Kid a medida claramente que vaya subiendo los episodios los voy a ir agregando a la lista de reproducción y también en este caso van a tener la lista de reproducción a la primera temporada de Hearts Medicine Time to Heal por si alguien quiere verla se perdió algún episodio o sencillamente para revivir lo que ocurrió antes de iniciar esta nueva temporada que no sé si está muy conectada con la anterior pero por las dudas siempre está bien tener la idea también van a tener en la descripción mis redes sociales mi Twitter y mi Instagram que son Roblo de Ygrégate en ambos casos para mantenernos en contacto espero que tengan todos un muy pero que muy buen día y no olviden que la semana siguiente vamos a tener especial de Hearts Medicine Hospital Kid así que nos encontraremos en esta serie una vez más el día lunes ¿a que sí? nos vamos a ver mañana como todos los días en un nuevo video soy Roblo de muchas gracias por haber visto este video adiós esto no de no pero no 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 no